Yo no sé si ya te pregunté, pero de todas las cervezas nacionales colombianas, ¿cuál te gusta más? No me gusta ninguna, porque no son buenas las cervezas. Me gustan mucho de Colombia, pero no, no son buenas las cervezas. Otra vez, heriste el ego de los colombianos, Pontus. No, estoy honesto. Estoy hablando, siempre digo la verdad. La cruda verdad. Sí, seguramente hay como esas como artesanales que son buenas, seguramente, ¿no? Pero los famosos. ¿BBC es buena? ¿Cómo? ¿Probaste BBC? Sí, eso es más o menos bueno, sí. Pero es como las marcas conocidas, este, como más comercial. Sí, exacto. ¿Cómo se llama? ¿Colombia? ¿Qué hay más? Póker. No, eso es un... ¿Águila? Sí, águila. Águila, sí. Águila normal, águila light. Ajá. Hay como una del juego, poker, también que tiene, no sé cómo se llama otra vez, pero... Pues poker es una marca de cerveza. Pilsen. Pilsen también, sí. Son las famosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pilsen, póker, águila y Club Colombia. Ah, se llama poco. Ok. Sí, la cerveza se llama póker. Sí. Son como las más conocidas. Pero para mí... Entonces ninguna. Para mí, nunca voy a olvidar por loco. Por loco? ¿Qué es eso? Es como la bebida alcohólica de cuando vuelves loco. Sí, sí, la bebida alcohólica de cuando vuelves loco. Es como tiene como 12% o algo así. Y es como un Red Bull, literalmente, con un montón de alcohol. Oh. Son súper fuertes. Oh. ¿Y de qué país? ¿Es Pobloco? No sé si viene de México al inicio, pero hay en muchos lugares en Colombia. Puedes comprar en los supermercados, en los bares. Sí. Sí. Nunca la había visto. Sí, no, no. Mejor no beberlos. Tú puedes sentir que los ingredientes, literalmente, son la peor calidad. Pero si quieres algo que funcione muy rápido, sí, es un for loco. Está emborracho rapidito. Sí. También hay un buen nombre, for loco. Sí. Oh, wow. No, pero, bueno, no sé, dame tu opinión. ¿Es una buena sensación estar borracho? No. Como a mucha gente le encanta emborracharse y no entiendo por qué. Sí. O sea, para mí, claro, yo he vivido, tengo unas horas ahora, pero fue hace mucho tiempo que yo viví durante mis clases. No, yo voy a beber hoy. Es mi última noche este verano, creo. Porque, no, yo me siento mejor sin beber. Sí, es chévere por unas horas, pero te afecta mucho los días después. Puedes, pierdes tu disciplina, qué quieres hacer. Es como, es muy como normalizado beber un montón, ¿no? Pero, no entiendo. Honestamente, no entiendo qué le vende atractivo. Por ejemplo, aquí en Colombia, a sentarse en un bar y una y otra y otra y otra y otra y otra y nada de comida. Solo cerveza. Sí. No, es bueno que piensas así, ¿no? Sí. Sí, porque, por ejemplo, la gente gasta mucha plata. Doscientos mil, quinientos mil, setecientos mil, ochocientos mil en cerveza. O sea, puedes gastar eso en una súper cena y vas a estar mucho más satisfecho, ¿no? Sí, claro, claro. Pero, sí, personas quieren olvidar de sus problemas, supongo. Aquí somos buenos. Esa es la sensación. Aquí somos buenos de eso. No hablamos de los problemas y en vez todos se borrachan en los fines olvidando de sus vidas. Oh, ok. Es muy triste. Sí, porque puedes hacer otras actividades que pueden como generarte esa sensación de felicidad, como hacer deporte o salir a dar un paseo o, no sé, cualquier tipo de actividad que te guste para desestresarte. Sí, mira, chicas, lo que sea. Sí, pero algo que no te afecte la salud, como los excesos de alcohol o drogas o cigarrillos. ¿Tú alguna vez has fumado, Pontus, tabaco? Sí, lo he intentado cuando era un poco más joven, pero durante el tiempo no. No me gustó. Yo compré unas veces como vaporizadoras o como se llama en Colombia. Ajá, sí. Pero creo que esos son horribles. Creo que son casi peores, sí. Sí. Porque son químicas, ¿no? O sea, personas creen que son buenas porque es un líquido, no hay como tubaco. Pero solamente el hecho que hay un sabor, ¿no? A eso es manzana. No hay un manzana. Es chemicales, ¿no? Oye, yo lo intenté. O sea, la diferencia es con un cigarrillo, si haces eso, fumas y ya. Tal vez fumas un poco más tarde. Pero las personas con un vape están ahí todo el tiempo con sus vaporizadoras. Todo el tiempo. Entonces, fuman más, yo creo, al fin. Pues es que si hablamos de químicos, todo en la actualidad está lleno de químicos, ¿no? Las papitas del supermercado, las bebidas gaseosas, todo tiene químicos. Hay un químico que se llama TVHQ, que es un químico muy malo, pero está presente en muchos productos alimenticios. Y fue muy chistoso porque justamente ayer yo estaba comprando algunas cositas en el supermercado y tenía dos opciones de tortillas. Tortillas normales y tortillas integrales. Y a mí me gusta leer los ingredientes. Tortillas integrales. T-V-H-Q. Son las siglas de este químico que no es bueno. Las integrales tenían. Y luego leí los ingredientes de las tortillas normales. No tenía. Y se supone que el integral debe ser el más saludable. Y es el que tiene más químicos. ¿Ah? Sí. Hacen fraudes con eso un montón. No hay un control de los productos. Y todas las marcas tienen el mismo dueño. Hay unas familias que son los dueños de todo. Solamente cambian los calores un poco. Pero es como casi todo es muy mal, ¿no? A propósito, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando yo estaba en España, hay unas galletas, como galletitas, que la marca es Digest. ¿Las has visto? Yes. No, como digestivo. Ah. Son unas galletitas. Son ricas, sí. Son ricas. Sí, pero entonces, cuando tú miras el nombre, tu cerebro dice, ah, digestivas. Son buenas para mi digestiva. Vamos a comprarlas. Y no, es solo marketing. Claro. Entonces, nos quieren engañar por todas partes para hacernos consumir cosas que nos hacen daño. No, mejor cambiar el nombre a matarte o algo así, ¿no? Es más honesto. Sí. Es verdad. Yo escuché que en algunos países, en los cereales de los niños, quitaron las figuritas, como el elefante, o el payasito, o el osito. Sí tienen una cantidad de azúcar muy elevada. Los quitaron, como la organización que cuida la salud en el país, para precisamente eso. Porque los niños, cuando compran sus cereales, no miran el sabor, sino cuál es más bonito. Entonces, ese es el que quieren comer. Entonces, lo hacen con el objetivo de ayudar a la salud de los niños, porque especialmente la comida para los niños es la que más azúcar tiene. Sí, hay un cereal en general, no es bueno por ti, ¿no? Yo recuerdo, cuando yo era joven, había un tipo que se llamaba como Kellogg's, Kellogg's Frosties. Y había un tigre en el paquete, ¿no? Y había comerciales con el tigre, ¿no? Y fue mucho, o sea, todos comieron eso. Y había como un montón de azúcar encima. Por eso fue rico, obvio, porque había un kilo de azúcar encima, ¿no? Estas en Colombia se llamaban sucaritas. Sucaritas, es un mejor, más honesto. Sí, pero aún así todos comimos, todos comimos. Y es muy triste, porque el desayuno de los muchos niños era cereal con leche, azúcar y leche. ¿Qué alimento puede ser eso? Nada. Sí, es verdad. Muy triste. Pero bueno, afortunadamente ahora estamos más informados para tomar mejores decisiones con la comida. Entonces, los vaporizadores o cigarrillos electrónicos solamente son otro truco de marketing para introducir en nuestro cuerpo cosas perjudiciales, tañinas. Sí, claro. Porque nos matan, vamos a morir más temprano. O al menos darnos problemas, lo que hace que vamos a ir a hospitales, que otras personas tienen trabajos por eso, ¿no? Entonces, como un sistema basado en eso. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a morir más temprano.